Luego de varias situaciones ocurridas en el RENAP con la falta de los plásticos, esta institución ha dado a conocer que se encuentran trabajando para solventar toda esta problemática durante los primeros meses del próximo año. Estamos en un proceso de regularización en cuanto a la entrega del documento personal de identificación. Y en ese sentido, nosotros queremos informar que efectivamente tenemos alrededor de 98 mil documentos pendientes de imprimir, pero también es muy importante mencionar que el Registro Nacional de las Personas en ningún momento ha dejado de entregar documentos personales de identificación. Estamos en un proceso de regularización en cuanto a la entrega del documento personal. El DPI es el documento per se de identificación de los guatemaltecos, es decir, es el documento madre por el cual salen otros documentos tan importantes como lo que representa la licencia, como lo que representa el pasaporte y la implementación del código único de identificación, que son básicamente 13 dígitos que se encuentran en el documento y que esa homologación de criterios en cuanto al reconocimiento a nivel de instituciones sobre un código único que identificará a todos los guatemaltecos en el país.